Muy fea, ya cerraron a nivel nacional 143 jardines y hoy recibimos la triste noticia que el Jardín Mi Pecoño Mundo que ya lleva creo que 20 o 22 años trabajando hoy tuvo que cerrar sus puertas porque ya no da para más la situación y bueno, me preguntás por nosotros y bueno, luchándola día a día, tratando de convencer a los papás y que nos apoyen, que no nos abandonen que sigan pagando lo que puedan porque sí, estamos cada vez más complicadas Roxy, ¿no han recibido ningún tipo o no han podido acceder a ninguna de las líneas todavía de estas ayudas que se dieron a nivel nacional? ¿Hubo algún tipo de ayuda a nivel provincial o municipal o nada? No, nosotros recibimos, gracias a Dios, este viernes porque ya no podíamos pagarles el 75% que es lo que nos pide el Ministerio de Trabajo y el gremio que tenemos que abonar a las chicas junto con la obra social ya no podíamos porque bueno, muchos papás se bajaron íbamos a repartir la cantidad de cuotas que ingresaban más algún ahorro que nos iba quedando porque bueno, ya hace tres meses que estamos sacando de nuestros ahorros que está bien porque tenemos que brindarles a las chicas su sueldo y bueno, el viernes una de las chicas nos dio la noticia de que nos habían dado el ATP pero el 50% y bueno, es poco es poco Roxy, hicieron también una movida a nivel nacional, ¿no? Claro, hoy se hizo es una caravana federal de jardines maternares y de infantes nosotros no quisimos participar, los jardines de la provincia o por lo menos los de Río Gallegos porque por esto del brote que estamos padeciendo así que no queríamos exponer a los papás ni a las ceños ni bueno, ni nosotros mismos salir a la calle creo que no nos no está bien en este momento hay que estar guardados así que sí, lo hicimos solo los apoyamos con el corazón y estábamos ahí en esas manifestaciones que vimos que había en todos lados de la Argentina en Comodoro, en Buenos Aires en Rosario, en Mendoza vimos imágenes sí, a nivel nacional estamos muy complicadas porque aunque te paguen el ATP un 50% no llegamos a nada hay jardines que por ahí les dieron un mes y al otro mes ya no pudieron acceder nosotros, bueno ahí vamos a ver qué pasa el mes que viene una caja de sorpresas pero bueno, justo hoy que era la caravana nos comunicamos con las chicas de Mi Pequeño Mundo y fue es como que nos vemos caer en un pozo que no podemos salir ya a esta altura ya no podemos salir y cada vez que escuchamos noticias y vemos que cada vez se extiende más es peor Roxy, en cuanto a ¿sabés cuánta gente trabajaba allí en Mi Pequeño Mundo? digamos como para contarse sabemos, estamos hablando de una institución de muchos años de historia varias décadas ¿cuánta gente se queda sin trabajo hoy? y alrededor de 10 chicas, sí de seños que algunas estaban recibidas y otras están estudiando así que sí muy triste bueno y contanos en este caso la taperita para que la gente entienda aquellos que nos están escuchando de otro lado que están mirá, acá están llegando mensajes en este momento desde Mendoza Fuerza Jardines Maternales dice Imael que nos manda mensajitos desde allá digo, deben estar vinculados también a esta a esta familia de los jardines maternales ¿cuántos años se iba trabajando la taperita aquí en la ciudad de Río Gallegos? ¿y por qué esta pedida o esta cruzada para salvemos nuestros jardines maternales? y nosotros llevamos 29 años cuando el gobierno provincial en el año 91 si no me equivoco cerró las salas de 3 abrimos 3 jardines y bueno, nosotros somos los únicos que seguimos y no queremos no queremos desaparecer amamos lo que hacemos nos encanta ir todos los días ver crecer los niños en este momento como hoy hablaba con otra radio ya vienen ya vienen los chicos que nosotros tuvimos hace muchos años con sus hijos al jardín y nos encanta verlos porque nos recordamos esas caras de cuando tenían 4 o 5 y ahora son unos hombres o unas señoritas con sus niños llegando al jardín así que no, no queremos nuestro jardín es muy particular también tenemos nuestros animales en el medio de la ciudad donde todas las escuelas provinciales vienen a visitarlos para el día del animal así que es jorobada esta situación estamos muy tristes y necesitamos ayuda necesitamos que nos ayuden y porque no queremos que nuestro personal quede sin trabajo en este momento porque no van a conseguir en otro lado no, hoy es trabajo que se pierde Roxy Julio estamos organizando una rifa que también salió de parte de los papás porque ellos nos empujan día a día los que han quedado así que bueno estamos vendiendo un bono contribución que se va a rifar el mes que viene mucha gente ha colaborado comprando y también donando premios va a haber más de 120 o 150 premios y es destinado a pagar sueldos nada más mirá vos ¿a dónde se puede adquirir el bono Roxy este bono de contribución? lo pueden hacer por Facebook o por Instagram o la semana que viene cuando pase todo esto nos vamos a instalar en el jardín las chicas también lo están vendiendo así que bueno que se comuniquen con nosotros que lo pueden hacer pagando por transferencia mucha gente mucha gente se está adhiriendo a esto y es para eso nada más chicos es para pagar sueldos Roxy preguntarte también por el tema de los niños cuando hablamos allá por abril nos contaban de las conexiones que tenían justamente con las familias y demás cosas de tener también algún tipo de constancia ¿cómo evalúan hoy que pasaron tantos meses porque a pesar de que se había flexibilizado un poco en Río Gallegos y en la provincia de Santa Cruz antes de este brote esta ola de brotes acá en Río Gallegos los niños tampoco es que salieron alguno que otro habrá salido acompañando a la mamá o al papá pero siguieron encerrados siguen encerrados ¿cómo evalúan ustedes? ¿se han tenido la posibilidad de contactarse con ellos y cómo están ¿cómo lo evalúan ustedes? sí nosotros nos estamos comunicando con los nenes de 4 y 5 y algunos de 3 por clases virtuales el problema es que se aburren ellos quieren tener contacto con sus amigos con sus señas correr y esto de sentarlos frente a una computadora frente a un celular es como que es muy aburrido por ahí lo toman sí para un juego está perfecto pero para otra cosa por ahí se cansan y a los nenes más chiquititos les hemos mandado canciones algún que otro cuento pero digamos que se pierde el cariño se pierde el hacerles upa se pierde el cantarles ahí en el jardín los papá nos comentan que los chicos algunos se han vuelto a hacer pis otros quieren salir están desesperados nos mandan audios con los chicos llorando queremos ir al jardín abrir el jardín así que sí es muy triste sabemos que no podemos luchar contra esto ni que es la culpa de nadie pero es complicado bueno qué reflexión haces de lo que resta del año Roxy o sea ustedes le están todos los meses y por lo que hemos ido charlando también nos han ido contando la van peleando esto le pasa también a muchos argentinos le está pasando mucho al sector privado se están autoinventando están tratando de cambiar en el momento de no sé de actividad o dentro de la misma actividad potenciar otras qué es lo que se espera para lo que resta del año qué ves vos como jardinera como maestra de jardín maternal cómo ves esta situación y veíamos una luz cuando no había ningún caso estábamos esperando que alguien nos llame y nos diga chicas en agosto septiembre pueden arrancar hoy lo veo complicado lo veo muy complicado aparte con las noticias que por ahí se escuchan que sólo van a empezar los años que terminan así que es triste nosotros en el momento que nos autoricen a comenzar a trabajar lo vamos a hacer con toda la precaución con todos los protocolos invirtiendo no sabemos de dónde pero vamos a sacar para invertir para todo tipo de protocolo y bueno y necesitamos trabajar aunque sea en verano así que dijimos no hay nada no hay fiestas no hay enero no hay febrero nosotros tenemos que devolverle a los papás lo que nos ayudaron todo este tiempo de alguna forma vamos a hacer colonias vamos a hacer lo que sea pero tenemos que tratar de recaudar un poco para poder solventar todos los gastos que tenemos así que nada te pregunto esto desde provincia ¿llegó algún tipo de ayuda desde el gobierno provincial alguien que se haya interesado por la situación que haya establecido contacto digo porque por ahí de lo que hablamos es todo lo que ha justamente salido como propuesta del gobierno nacional pero muchos privados están planteando primero que lo de nación no está llegando como se espera ni tampoco en los mismísimos lugares como Buenos Aires que se han recibido no alcanza el dinero pero por otro lado faltan como medidas locales ustedes han tenido algún contacto alguna autoridad que dijo quédense tranquilas le vamos a tirar una mano con esta historia o van camino a lo que le pasó justamente a mi pequeño mundo y tuvimos muchas reuniones tuvimos muchas reuniones todos los jardines con bastantes funcionarios así que bueno nosotros tenemos la ilusión de que en algún momento algo va a llegar si a nivel nacional como hablamos este hay muchos mucha gente lo necesita yo creo que también los gobiernos deben estar agobiados tanto el provincial como el nacional porque somos muchos a los que tienen que dar una mano pero bueno es hora porque queda mucha gente en la calle así que si hablamos con mucha gente por ejemplo el ministerio de educación está preocupado hemos hablado con la ministra que nos llamó con Alejandra Godoy que es nuestra representante digamos a nivel de los jardines y sí mucha gente está preocupada pero bueno necesitamos la ayuda Roxy tu mensaje a la gente que te está escuchando no solamente hoy en Río Gallegos sino también un fuerza que les están enviando de un montón de lugares de Santa Cruz y del país y bueno el mensaje es que sigamos unidas somos muy importantes a nivel nacional a nivel provincial a nivel de ciudad los jardines maternales y de infantes somos muy importantes para el crecimiento y para la educación de nuestros niños de nuestros bebés recibimos nenes que apenas están caminando así que el vínculo es algo que no no tiene nombre así que nada fuerza fuerza toda la Argentina y vamos a salir los jardines son necesarios porque como hablábamos hoy cuando se vuelva a trabajar no va a haber niñeras para todos necesitamos del jardín maternal así que fuerza para todas las instituciones nosotros le estamos dando fuerza a mi pequeño mundo porque no queremos que cierren queremos que que continúen yo creo que entre todos podemos hacer algo para continuar y nada más mucha fuerza a todos y a seguir a servir por los niños porque somos recontra importantes Rock te mandamos un besote grande muchísimas gracias por esta posibilidad y estamos en contacto ante cualquier novedad cuenten con nosotros esta es la idea poder hacer masivo planteos y se puede ayudar también con este tema justamente de lo que están sorteando bienvenido sea cuenten con nosotros un saludo grande gracias Julio y Silvina realmente muchas gracias muy lindos los programas que están haciendo los estamos escuchando a la mañana y a la nochecita por lo menos uno se encuentra informado así que bueno muchas gracias y gracias por el apoyo un beso enorme bueno grande para vos también bueno hay unos mensajes que llegan dice para la rotativa porque tengo acá alguien que me dice te estoy mandando mensajes por Facebook te mando mensajes por acá así con este con ese tono así te lo digo porque a mí mandé mensajes por todos lados ayer vino en el sopar a los hijos también bueno hay un lío en un edificio departamento acá en la ciudad de Río Gallegos hola que tal vivo en departamentos del IDUB los del barrio Belgrano calle Los Pozos Ramón y Cajal quería hacerte una consulta una vecina de acá dio positivo en COVID no avisó a ninguno del edificio tampoco si se debería si se debería hacer algo pero consulta sería quien desinfecta el edificio corresponde solo a los vecinos acá no hay consorcio hablamos entre vecinos pero nadie con ella directamente no de mis datos no vamos a dar lógicamente los datos dice que se han cansado de llamar al 107 concretamente de ahí me derivaron a otro sector consulté no me dieron respuesta me dijeron que llame la municipalidad será así y bueno ha mandado mensajes por todos lados y por eso están afligidos con este tema ayer vinieron a hisopar a los hijos también los que venían entrando y saliendo continuamente del edificio esto es lo que están comentando por estas horas vamos a realizar las consultas les digo bueno ahí justo en el segundo informe del observatorio municipal daban un whatsapp 1538 3136 que yo tomé nota no sé si ahí habrá algún tipo de respuestas pero a ver nosotros estamos todavía al aire prueben así imaginamos que hay mucha gente escuchando la radio que es lo que está pasando justamente así en estos les reitero 1538 3136 disculpen que por ahí a veces llega mensaje por un lado llega mensaje por el otro y no alcanzamos a leerlos todos se junta una una choclera también todos aquellos que quieran pueden dejar el mensaje en facebook y se van mostrando en la pantalla van saliendo en la pantalla para que ustedes justamente de este lado no piensen que uno no los quiere poner al aire disculpen no llegamos acá estoy lo voy viendo yo y la verdad que a veces entran cualquier cantidad de mensajes en la pantalla ustedes entran al muro de facebook de mediática digital y donde estamos haciendo en este momento la transmisión pueden dejar su mensaje allí y vamos tomando nota y van quedando también así cargados y bueno entre todos de una u otra manera nos vamos tirando una mano con todo este tema de lo que de lo que están planteando concretamente bueno Belén dice fuerza para los jardines maternales Paola dice fuerza para las señas jardineras Jonathan dice muy bien Roxy Miriam dice trabajo que se pierde no se recupera fuerza taperita Lucía dice fuerza querida taperita Dai manda un montón de corazones Lucre dice gracias por visibilizar nuestra situación fuerza para nuestra tape querida Luján dice gracias Ro por hablar y representar a tantos jardines y señas Miriam dice los jardines construyen la primera socialización de los niños no pueden cerrar el gobierno no puede dejar de dar respuestas los mensajes que llegaban justamente para bueno acá nos acusan de no hacer caso de no tomar mate estoy tomando yo sola yo estoy ya tengo prohibido el mate no lo podemos tomar no lo estamos tomando entramos en ese ejercicio justamente más allá de que no andamos en la calle son complicados también se ponen ahí lo dice Carlitos lo dice Carlitos bueno el que sea Carlitos fulanito sultanito pepito a ver la única que estuvo tomando mate hoy fui yo y si tienen pruebas demuestren lo contrario brava bravísima loco terrible te das cuenta yo tengo que lidiar con esto es terrible hola pasen mi mensaje por favor estos chicos y a todos los clientes que ellos tienen que ver están en riesgo un solo hisopado se sabe que no es suficiente lógico esto nos aclaraban también hoy el tema el tema concreto que hoy está ocurriendo hay si han llegado cualquier cantidad de mensajes de gente que se ha encontrado con alguien conocido que hoy está justamente dando positivo ante este tema pero bueno lo que queremos es ser lo más responsable posible con esto y no generar y